No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela, conversar por teléfono, hacerle hablar hasta lejos, sentada en su balcón, las palomas de la plaza ya la extrañan, tienen una explicación. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien va y la espira, solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final, mañana será primavera. Para el tiempo pasar, agarre un libro regalo de mi viejo y no leo sin parar, en la noche se lo cuenta mi mamá cuando ella se va a acostar. Aprendí a cocinar, las recetas lo anoté en un cuaderno, yo que no hacía un huevo, un banquete te voy a preparar cuando nos veamos de nuevo. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera, solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final, mañana será primavera. Ojalá estés bien, estos días para todos son extraños, solo quiero decirte que no te imaginas cuánto echo de menos el tenerte a mi lado. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera, solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final, mañana será primavera. Mañana será primavera.